¡Aquí para el país! ¡Aquí para el país! ¡Aquí para el país! ¡Aquí para el país! Noticia en desarrollo, el líder de Irán, Ebrahim Raisi, ha expresado su apoyo a los derechos de los palestinos. En sus declaraciones, Raisi ha mencionado que Irán respalda el derecho de los palestinos a protegerse. Además, ha expresado su preocupación por la seguridad en la región, señalando a Israel y a sus partidarios como una posible fuente de inestabilidad. Estas declaraciones se producen un día después de un incidente en el que se vio involucrado el movimiento Jamás. Raisi ha reiterado su apoyo a los palestinos, citando a la agencia estatal iraní de Noticias Irna. También ha hecho un llamado a la responsabilidad de aquellos que, según él, podrían estar comprometiendo la seguridad en la región. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó el apoyo de su país a Israel y su derecho a defenderse, pero también instó a evitar una mayor pérdida de vidas civiles. El Papa Francisco hizo un llamado a la paz y a la oración por las víctimas y sus familias. Amigos, Israel se encuentra en una situación de conflicto tras un incidente grave con Jamás que resultó en numerosas pérdidas y detenciones en su territorio. El ejército israelí evacuó a los civiles de las zonas fronterizas y lanzó una ofensiva aérea y terrestre contra los actores involucrados en Gaza. El gobierno israelí calificó el incidente con Jamás como un crimen de guerra y prometió hacer pagar el precio a los responsables. El sábado, 7 de octubre, Israel sufrió uno de los peores incidentes violentos de su historia. Un grupo de actores palestinos se infiltró en el sur de Israel desde la región costera y perpetró un ataque en varias comunidades judías. Los actores violentos causaron la muerte de decenas de israelíes, entre ellos mujeres y niños. Además, tomaron como rehenes a varios civiles y los llevaron a Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó el incidente como un acto de barbarie y declaró el conflicto a Jamás, el grupo que controla Gaza. El brutal incidente de Jamás es un crimen de guerra. Tomar a mujeres y niños como rehenes infringe el derecho internacional. Quienes participaron en este incidente pagarán el precio, dijo Netanyahu en un discurso televisado. El ejército israelí respondió con una operación militar sin precedentes para defenderse de los hostigamientos violentos y rescatar a los rehenes. El domingo, 8 de octubre, las fuerzas de defensa de Israel FDI evacuaron a todos los israelíes que vivían alrededor de Gaza y desplegaron a decenas de miles de soldados para combatir a los actores violentos palestinos. Las FDI también atacaron unos 800 objetivos en la región costera, incluyendo instalaciones militares, almacenes de armas, túneles subterráneos y lanzaderas de cohetes. Según el portavoz militar Daniel Agari, más de 50 aviones de combate bombardearon 120 instalaciones en la ciudad de Bat-Anun, en la región costera, y alcanzaron zonas donde se concentraban los integrantes de Jamás. Agari afirmó que al menos 400 actores violentos palestinos fueron abatidos y otros fueron capturados en el sur de Israel y la región costera. Asimismo, indicó que el ejército israelí logró rescatar a algunos rehenes, pero que otros siguen en manos de los actores violentos. Los integrantes de Jamás todavía se encuentran en territorio israelí y los militares del país están trabajando para encontrarlos y eliminarlos, señaló Agari. Jamás infligió un gran desastre para los residentes de la región costera. Cientos de pérdidas y miles de heridos. Tomamos cautivos a decenas de actores violentos, incluso durante las últimas horas, agregó. El portavoz militar también dijo que habrá tiempo para preguntas difíciles y una investigación dura. Pero ahora estamos en guerra y estamos ocupados atacando al enemigo y ganando, reiteró. Por su parte, el vocero militar Richard Haag declaró que el objetivo de la CFDI es poner fin al enclave de Gaza y neutralizar a todos los actores violentos en nuestro territorio para las próximas 12 horas. Probablemente, tratemos de desalojar ciertas comunidades en áreas de Gaza, destacó Hecht. Los ataques violentos contra Israel no solo provienen desde Gaza, sino también desde el norte del país. El grupo libanés Isbulá lanzó varios cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel, causando daños materiales pero sin víctimas mortales. Israel respondió con fuego artillero contra las posiciones de Isbulá en el sur del Líbano. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada de violencia entre Israel y Hamas y ha llamado a la calma y al diálogo. El secretario general de la ONU, Antonio Gotares, condenó el incidente caótico de Hamas y pidió el cese inmediato de las hostilidades. Mis amigos, la indignación que sentimos al enterarnos sobre los recientes acontecimientos en Israel y Gaza es profunda y justificada. La violencia y la pérdida de vidas inocentes es siempre una tragedia, sin importar dónde ocurra. Es desgarrador saber que mujeres y niños han sido tomados como rehenes y que ha habido numerosas pérdidas y detenciones en el territorio israelí. El hecho de que Hamas haya perpetrado un ataque en varias comunidades judías, causando la muerte de decenas de israelíes, es un acto de barbarie que no tiene justificación. El uso de la violencia para resolver conflictos nunca es la solución y solo conduce a más sufrimiento y dolor. Estos actos violentos no solo causan daño físico, sino que también dejan cicatrices emocionales profundas en las víctimas y sus familias, cicatrices que pueden durar toda la vida. Es igualmente preocupante que, a pesar de los llamados a la paz y a evitar una mayor pérdida de vidas civiles, la situación haya escalado a tal punto que el ejército israelí se vio obligado a lanzar una ofensiva aérea y terrestre contra los actores involucrados en Gaza. Esta escalada de violencia solo sirve para exacerbar el sufrimiento de las personas en la región y hace que la perspectiva de una solución pacífica parezca cada vez más lejana. Esperamos que las partes involucradas en este conflicto encuentren una solución pacífica lo antes posible para evitar más derramamiento de sangre. La paz y la seguridad son derechos fundamentales que todos merecemos, sin importar nuestra nacionalidad o creencias religiosas. Sin embargo, estos derechos parecen estar cada vez más amenazados en el mundo actual. La paz no se logra simplemente evitando la guerra. Se logra cuando todas las partes involucradas están dispuestas a sentarse a la mesa de negociaciones con una mente abierta y un corazón dispuesto a comprometerse. Se logra cuando se reconoce el valor intrínseco de cada vida humana y se respeta el derecho de cada individuo a vivir en paz y seguridad. Esperamos que este conflicto pueda resolverse pacíficamente y que se haga justicia para todas las víctimas. Pero hasta que eso suceda, seguiremos sintiendo indignación por los actos de violencia y la pérdida innecesaria de vidas. Mis patriotas, debemos recordar que todos somos miembros de la familia humana. Cada vida perdida en este conflicto es una tragedia, sin importar su origen o creencias religiosas. Y cada acto de violencia cometido contra un ser humano es un acto de violencia cometido contra todos nosotros. Esperamos que las partes involucradas en este conflicto encuentren una solución pacífica lo antes posible para evitar más derramamiento de sangre. La paz y la seguridad son derechos fundamentales que todos merecemos, sin importar nuestra nacionalidad o creencias religiosas. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga.